Se le agro con todo, ¿eh? ¡Opa! Bien, batalla, rápido. A ver qué es... ¿Y ahora qué vas a hacer? Déjame... Yo me divierto con esto. Porque si... Tienes razón. ¿Cuánto van a tomar la decisión? Dice Marcelo Gallardo. ...rbitro. Está suspendido el partido. No, no, no. Vamos a dar cuenta. Van a esperar. Vamos a esperar. Ah, bueno. Es lo que dice la autoridad que van a esperar. Yo voy a bajar el vestuario, Mariano, para poder hablar con las autoridades. Entonces, suspendido momentáneamente. Porque aquí la lluvia de nuevo es torrenciales. De armar la lona para un campo así. Y después, bueno, obviamente, que si después llueve en el transcurso del partido, nadie va a jugar con la lona puesta. O sea, se volverá a poner y demás. Pero en el pasado hay muchos resultados. Está claro, Diego, que el esfuerzo que están haciendo estos empleados es para que esto se juegue ya. O sea, la orden que tiene es, mejoremos esto para jugarlo. Así que, bueno, esperemos. Nuestra gente de producción dijo, a ver cómo estaba cuando estaba suspendiéndose el partido y cómo está ahora. Y hay diferencias favorables a la hora, ¿no? Por supuesto. Por dos motivos. Por el trabajo de los empleados y porque pareciera que la lluvia, a como la vemos desde aquí, desde Buenos Aires, amainó. ¿Sí? Alvedor de Comebol. A ver, un segundito, ¿eh? ¿Cuál es la decisión? Se va a continuar el partido. Se le van a dar 10 minutos a los equipos para calentar nuevamente. Pero se reinicia en 10 minutos. Los árbitros han decidido que la cancha se puede continuar el partido. Gracias, ¿eh? Ahí está Mariano. En 10 minutos vuelve a jugarse. Muy bien, perfecto. Bueno, señores. Fernández, a Lario, atención. Quería que determinar si fue falta. A ver. Y le cruza la pierna. Qué difícil, ¿eh? Y le cruza la pierna. Qué difícil, ¿eh? Porque cruza la pierna, la pelota se frena. Y está la caída de Alario. No veo el contacto, pero el árbitro desde atrás tiene otra óptica. Señores, penal para River. En la reanudación del partido. 28 minutos y medio. Fue adentro. Eso está clarísimo. El árbitro cobró penal. Señoras y señores. Acomoda la pelota, Alario. Atención, se viene River. Alario. El penal para el equipo argentino. Atención. Allí González con él. La orden de Sampaio. Se va a adelantar. Alario. Alario. Atención, Alario. lo hizo lucas salario a los 29 minutos 41 river 0 muy buena ejecución muy buena porque va el arquero valle media altura pero es muy exacto y tiene la potencia suficiente con la tumba que se la va llevando hacia afuera un gol que se encuentra arriba impensado por el trámite por la cancha por lo emocional también después de haber estado el partido tan detenido tanto tiempo detenido al ario reivindica su condición de goleador en partidos puntuales como éste aparte frío para patear un penal rojas aquí está martínez martínez se fue tirando dice el árbitro que no casi que iba cayendo mirando al árbitro a ver si le iba a cobrar o no tiro libre para river si lo fue sujetando un poquito con el brazo pero ahí vamos a ver ahí 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 pero parece insuficiente ahora sí se puede hablar de algún diagrama de alguna preparativo táctico de river por la izquierda martínez por adentro driuzzi por la derecha o sea el origen de la posición de nacho fernández es por la derecha pero se corre hacia adentro para intervenir señoras y señores se viene river gana 1 0 atención ya se encontró con la mirada con el que le va a tirar el pelotazo leo a ver ahí no va martínez va a abrir el centro el arquero sale malo y está gol gol de river lo hizo dios y señores 33 minutos del primer tiempo a un par de river 0 para el dim cruz y lo hizo bueno río no puede hablar de efectividad sí sí ojo porque le tiraron algo al ario en la cabeza se están quejando de eso y su el día le recrimina que fueron a festejar al lado donde está la gente independiente medellín ahí al ario le va a alcanzar a su el día imagino lo que le tiraron en la cabeza igual el delantero river se recupera y va a continuar en el partido sin problema pero cada vez que metió gol river de la tribuna tiraron de todo a los jugadores el arquero que hace un despropósito deja un compañero en el suelo la pelota rebota y le queda en el pecho a driuzzi con dos jugadores vencidos dos en la línea y el puntazo pasa por abajo efectividad por miles atención bien elevado viene maidana así le pega al arco martínez cuarta gol de river lo hizo martínez cuarta buena media vuelta seis minutos segundo tiempo river tres el team cero martínez cuarta lo hizo cómo le pegó un despeje hacia adentro incomodado por maidana cómo le impactó de nazarit para cuarta un derechazo infernal más contundencia en river imposible como le pegó fue una bala acá vemos una bala imposible para el arquero señoras y señores el gol de martínez cuarta primero en la primera de river señoras y señores se viene jairo jairo morino penal con el brazo para mí con el brazo no en todo caso con el cuerpo pero penal para el dip señoras y señores y le choca la espalda lo carga por la espalda salió medio apurado el arquero lo saca sobre la espalda se desentendió de la pelota fue a la espalda y es penal bien cobrado por el árbitro y si es penal penal para el dip esas cosas raras que tiene chico está para mí firme cada vez más no pero tiene cosas salidas raras a veces en distintos partidos sigue 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 con el cuerpo pero atrás en la espalda es bien cobrado no fue el balón penal para el dip 42 minutos se va a adelantar quintero batalla empezó a demostrar que atacan penales veremos atención así va quintero de contacto señores 43 minutos 3-1 river otro buen penal firme bajo pie abierto muy cerca del palo inmejorable 3 a 1 ganando river el descuento de quintero en medellín ganando el equipo argentino a sacar esa pelota martínez o ariel ariel rojas de contacto señores